El Ministerio de Obras Públicas y Transporte realizó la reprogramación de las pruebas prácticas de manejo que estaban agendadas para el próximo 25 de julio y 15 de agosto. Por esta razón, el Ministerio le pide a los usuarios corroborar los datos y la información de su cita en el sitio web de Educación Vial. Las pruebas prácticas programadas para este 25 de julio se trasladaron para el lunes 29 y las del 15 de agosto se trasladaron para el lunes 19 de agosto. Todas las mismas sedes y horarios de la matrícula inicial, en caso de que alguna persona no pueda asistir a la prueba en la fecha reagendada, puede cancelar el espacio y matricular de nuevo según la disponibilidad del sistema.